¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en un nuevo video y bienvenidos a la segunda parte de esta aventura en Teotihuacán. Continuando con nuestro viaje, otra de las actividades que aquí puedes realizar es el vuelo en globo aerostático. Yo viví esta experiencia con Vuelo en Globo a Teotihuacán. Los puedes contactar por Facebook o en el número que te dejo por aquí. Denise, quien me acompañó en esta experiencia, es muy amable y te resuelve todas tus dudas. Si quieres reservar, te invito a hacerlo con ellos. Esta experiencia inició desde muy temprano. El paquete que contraté con esta agencia incluye el hospedaje y ellos pasan por ti al hotel y te llevan al globo puerto y del globo puerto al hotel. Para que así tú no te preocupes por cómo llegar. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya son las 5 y media de mañana y solo estoy esperando que pasen por mí para ir al globo puerto. Y nos vemos en un ratito. Llegando al globo puerto tendrás que registrarte y si gustas puedes tomar un cafecito mientras esperas tu vuelo. Y cuando llegue el momento podrás ver cómo preparan todos los globos y tomarte muchas fotitos. El vuelo dura aproximadamente de 45 minutos a una hora. Puedes vivir esta experiencia solo, con amigos, familia, hacer vuelos privados, pedirle la mano a tu pareja, pedirle a alguien que sea tu novio, novia, lo que tú quieras. Pero es una experiencia que te recomiendo mucho. ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Hola bien! ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¡Ingrid! ¡Ingrid! Vas a tener un lugar privilegiado. ¿Ah, sí? Vas a ser piloto por un día. ¡Ah, bueno! ¡Vente de este lado! Si, con Fer Trece Buen vuelo Hola chicos, buenos días, bienvenidos, les repito mi nombre, mi nombre es Fernando, cualquier duda o pregunta que tengan con toda confianza, ok? Ok, gracias Gracias El caliente es más ligero que el frío chicos, por eso flotamos a medida que calentamos más, vamos a subir, la corriente hasta arriba está más marcada hacia el norte, por eso no hemos subido tanto, vale? ¿Hasta qué altura llegamos? Tenemos establecida una altura de los 9000 pies, es nuestro límite máximo, no podemos subir más, por eso, por las restricciones que tenemos de aeronáutica, en metros son como unos 450 metros, Por eso vamos a subir como máximo Cuentemos totalmente de las condiciones de viento, dirección, todo eso, ok? Dirección, velocidad Llegamos a hacer los vuelos en un día si es necesario chicos, utilicemos las primeras 4 o 5 horas de la mañana, ya que es el viento más estable de todo el día La temperatura de la atmósfera es la atmósfera igual, nos ayuda a contrastar el aire caliente del lobo al aire frío que está todavía en la atmósfera Una vez saliendo el sol, ya empieza a calentar un poquito las partículas del viento, el viento se vuelve un poco más inestable Se cambia de direcciones bruscamente ¡Suscríbete! 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 Derecha 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 Ejejie Derecha Ok chicos, probablemente entramos emocionante por el otro grupo, ok? Derecha 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 4.000 pulgadas y pasquillas A ver la pelada, donde te encuentras? 94º, capitán a 7.5 nudos de velocidad Adelante, adelant Adiós ¿Ya está el café? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!